Cuando pasaba las décadas, la primera guerra mundial, los años 30, no pensaba Inglaterra que iba a caer tan rápido. Inglaterra era un imperio y quizás en ese entonces el más importante, por momentos el que más colonias tenía y todo ese tipo de cosas. Y cuando empezó a caer, dentro no se daban cuenta. Quizás algunos intelectuales, gente muy bien pensante, veía que ya Inglaterra no tenía ese radio de influencia de antaño. Y las cosas empezaron a cambiar cuando Estados Unidos decide invadir, en todo el sentido de la palabra, a Latinoamérica. Cuando van instalando, cuando van instalando a nivel de potencia guerrerista, pero también a nivel de potencia cultural, cuando se van expandiendo, es que muchas de las personas en Inglaterra ven que ya perdieron ese poder de influencia y dejaron de ser imperio. Y las cosas se coronan definitivamente con la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos ha reinado mucho tiempo y yo pienso que el primer síntoma de la caída de un imperio viene desde dentro. Previo a la grabación estábamos hablando de que Donald Trump no le hizo bien a Estados Unidos. No, eso lo dijiste tú, particularmente. Hizo dos cosas. No hizo bien a Estados Unidos. Para mí no le hizo bien a Estados Unidos en el orden social. A ellos los está descojonando. Y eso no es cosa menor. ¿Cuál es el efecto de Donald Trump? Ahora bien, déjeme hablar, caballero. Ahora bien, como país nos ha convenido, a los países, ¿verdad?, como Latinoamérica, sí nos conviene porque Donald Trump tiene una visión aislacionista, ¿no? No tiene una tendencia a la globalización, no tiene una tendencia a la cooperación entre países y es un tipo que mira las relaciones de poder de una manera vertical totalmente. Creo que en ese sentido nos ha convenido tener un Donald Trump. Ahora bien, él creo que es la representación máxima de la escisión que existe en Estados Unidos y cuando un imperio se cae es cuando tú lo vas explotando y lo vas dinamitando de dentro. No hay otra forma. Eso es lo que pienso. Vamos a ver, Delio. Mira, lo primero es que la decadencia que vemos hoy en día comenzó con los gobiernos de Barack Obama, con la segregación por identidades de la sociedad, a donde los gays, los negros, lo esto, lo otro, lo aquello, comenzaron a separarse del resto de la sociedad y a empezar a competir o a combatir, en algunos casos, la otra facción que a ellos les parecía que no era la más adecuada. En este caso, esa facción que fue atacada era conocida como conservadora, familias tradicionales, con sus hijos, con sus empresas, con lo que formó a Estados Unidos, lo que hizo grande a Estados Unidos. Ese modelo es lo que se comenzó a dinamitar desde ese grupo identitario. Y no influyó que un negro gobernar Estados Unidos. Eso no influyó, ¿verdad? Yo te dejé hablar. Pero eso no influyó. Es que no tiene que ver el color de él. Una mala política, una mala política indiferente del color de piel. Está bien. Y ahí quiero tratar el tema de nosotros, la generación a la que pertenezco, los que fuimos adolescentes en los años 90. Antes de eso, dices que Obama fue el responsable de... Durante los gobiernos de Obama fue que se establecieron. De la influencia de las minorías. No estoy diciendo que haya sido él el que lo hiciera. De la influencia de las minorías. Pero fue durante su gobierno. Fue durante su gobierno. Cuando esas minorías empezaron a atacar al modelo tradicional, que es el modelo que hizo grande a Estados Unidos... A revelarse, de cierta forma. A revelarse, no, a atacarlo. A atacar. Sí, sí, a atacarlo. Estamos hablando de que los Black Lives Matter, cuando mataron a George Floyd, quemaron la mitad del Estado en donde lo mataron. O sea, gente que no tiene nada que ver con que uno policía hicieran una maniobra excesiva que terminara provocándole la muerte, porque lo de la rodilla y la espalda es una maniobra habitual para controlar a una persona que está rebelde. Lo que pasa es que nunca se hace durante más de un minuto. Y el tipo duró nueve minutos haciendo. El asunto es que personas que no tenían nada que ver con eso perdieron carro, negocio, fueron atacadas casas a donde lanzaron piedras rompiendo cristal. Hay muchísimo video que grabaron las personas de Cámara de Seguridad y todo eso. Al punto de tener las personas que tomar sus armas que tienen en su casa para proteger su negocio y sus propiedades. Ahí tuvimos un jovencito de, no recuerdo ahora el nombre, de 17 años que mató a dos personas en una noche con una arma AR defendiendo el negocio de un familiar. Muy bien. Entonces, al final de cuentas, lo del tener armas, pues sí sirvió porque la Constitución le otorga las armas para defender sus propiedades, defenderse ellos y defender a su país. O sea, estamos hablando de que el ataque que inició una facción provocó una respuesta en la otra facción. Eso no lo inició Donald Trump. Eso inició durante el gobierno de Barack Obama. Donald Trump vino con el lema de hacer América grande otra vez. Precisamente porque él se dio cuenta de que había entrado en decadencia. Barack Obama, quien ganó un premio Nobel de la Paz, ordenó ataque con drones 128 en su gobierno, durante sus gobiernos. Un ataque con drones de los presidenciales están en la ley, por cierto. Cuando hay información sobre algún terrorista o algún objetivo que puede representar un peligro, el presidente de Estados Unidos tiene el poder de ordenar un ataque táctico con un drone volando a un lugar en donde está esa persona que es el objetivo. Obama ordenó 128 ataques de ese tipo. Personas que estaban en su casa, que estaban rodeados de otras personas que tal vez eran inocentes, gente que estaba con su familia, que iban en una carretera, en un vehículo como otras personas junto con ellos, que fueron atacados con un misil lanzado desde un drone por orden de aquel señor al que se le dio un premio Nobel de la Paz. Que no sé qué paz llevó a qué sitio. Esas acciones bélicas no son necesarias para consolidar un imperio. Esas acciones bélicas. Por supuesto. ¿Qué dices tú que hizo Obama? Por supuesto, sí, sí. Pero estás diciendo que el principio del fin del imperio vino con Obama, pero estás describiendo a un presidente que quiere mantener un imperio. No, estamos hablando de un presidente. Porque Edwin dice... Yo creo que Barack Obama fue más efectivo en ese sentido. Y yo oye una cosa. Tú estás diciendo que hizo América grande otra vez. Yo, yo, pero mi particularmente... No, yo no dije que la hizo. Dije que ese era su lema. Ese era su lema. Pero si tú lo traes aquí, de alguna manera, de alguna manera es un arma que tú tienes para el debate. Sí. Yo no creo que ese sea un arma para el debate porque estamos hablando de un tema geopolítico. Y no podemos hablar de geopolítica apasionándonos con uno ni con otro. Y no mejor la economía estadounidense. Porque si vamos a los hechos... Bueno, claro. Barack Obama... Yo digo que fue... Que influyó que sea un presidente negro porque moviliza emocionalmente al americano blanco, ¿no? Al americano blanco rural que no quiere un negro de presidente. Y se lo tuvo que chupar dos años. ¿Y cómo es posible que ganara la presidencia? Eso moviliza... Disculpa. Si el norteamericano no quiere un negro de presidente. Baja, que no estamos... No, no. Pero explícame eso. ¿Cómo es posible? El punto es... El punto es que no podemos traer aquí a debate el tema de los eslóganes. Porque al final del día es geopolítica lo que se mueve. Y la geopolítica es el desplazamiento del poder. A nivel del desplazamiento de poder y del uso del brazo, ¿verdad? Del brazo de poder. Barack Obama ha sido un perfecto halcón. Que eso es lo que le gusta al poder establecido en Estados Unidos. Que gobierne un halcón. Y fue el más efectivo porque se vistió, revistió, ¿verdad? Su gobierno de derechos humanos, de conquistas civiles, eso que bien dices del lobby gay, todo eso que... Que el lobby me parece un poco fuerte, tú sabes. No creo que sea tan fuerte eso del lobby gay. Hay mucho también de discriminación al respecto contra esas minorías. Pero, de todas formas, yo creo que él fue más efectivo. A eso es que yo me refiero. Y Donald Trump, por sus características, por sus características aislacionistas, en una época donde se ha probado que lo que más funciona es el cooperativismo, No, eso no es cierto. No le conviene. Eso no es cierto. Y China la prueba. Disculpa, no diga que no es cierto. No diga que no es cierto. Sí, China la prueba. China se aisló. No diga que no es cierto. China se aisló por décadas. No diga que no es cierto. No diga que no es cierto porque la época de mayores avances económicos China es la prueba. A nivel del mundo se da en la globalización y en el cooperativismo. China es la prueba. China era un país totalmente aislado y quien le da la puerta para entrar a la globalización fue precisamente el secretario de defensa de los Estados Unidos. O sea, no me diga que no es cierto porque es totalmente cierto. O sea, que el actual gobernante de China se haya educado en Europa. China es hoy potencia. No tiene nada que ver. Si tú no lo sabes China es hoy potencia porque un señor llamado Henry Kissinger estableció relaciones comerciales con China. ¿Para qué? Creyendo en su doctrina de la desestabilización controlada para desestabilizar a Rusia. Eso fue lo que pasó a la entonces Unión Soviética. Ese movimiento geopolítico permitió que más de 400 millones de personas un hecho, un mito que eso no va a pasar más más de 400 millones de personas salieran de la pobreza extrema a la media, a la clase media y escalaron ahí. ¿En dónde? ¿En China? En China, en donde estaban abortando por el exceso de población. ¿Dónde te dé tu marido? En donde el que quería tener... Lo que tú puedas creer. Lo que tú estás diciendo es un disparate. Lo que tú puedas creer porque todo lo que estoy diciendo está sustentado. ¿En la versión de los norteamericanos está sustentado? No, no. En la versión de los estadounidenses vamos a ver. Por favor. Un país se aísla como China y regresa a tomar el control de los mercados. Por favor, rebatir eso. Edwin, tu misión aquí no es convencer a Delio ni Delio convencerte a ti. Vamos. Es poner sus ideas. Ahora, rebátele a Edwin, por favor. Sin interrumpirlo. Vamos. Lo de China, por favor. Sí, sí. Oye, antes de... Voy a hacer esto. Me voy a callar porque él no me dejó plantear una idea. Él no me dejó plantear mi idea. Me voy a callar. No, no. Ahí te está escuchando. O sea, me voy a callar. Yo no te dejé plantear la idea. Delio, pero... No, espérate. Yo no lo dejé plantear. Este me acuerda del debate del Aje. Vamos, pero... Que estaba... ¿Cómo se llama? Santana. Que decía... ¡Cállate! ¡Cállate, José La Luz! Pero dejaba al Aje tranquilo. Maragota, sí mismo hace tiempo con Delio. Están desperdiciando minutos. Delio, por favor. Sí, sí, dale. No, no. Yo no voy a dejar lo que él plantea la idea. No, no. Porque a ti... No, no, Delio. Oye, yo dije lo que dije. Lo que pasa es que me parece, Delio, que a ti no te gusta exponer. A ti te gusta interrumpir. Porque cuando tienes el momento de hablar, entonces no hablas. Habla. Toma. Bien. Decía. El caso de China, primero, rápidamente. Se aísla por varias décadas y cuando vuelve otra vez a abrirse a los mercados, lo hace con una industria ya desarrollada y con productos que sí eran de calidad porque anteriormente eran de muy mala calidad. Hoy en día, uno de los mejores productos de más calidad y mejores precios, el equilibrio, que existe ahora mismo en el mundo, son los productos chinos. Volviendo a la política estadounidense. La geopolítica de Donald Trump era pacifista. Donald Trump tenía más posibilidades de entrar en negociaciones con países que la misma que tuvo Barack Obama. Barack Obama fue el que permitió que se le segregara a la sociedad en facciones minoritarias y entonces darle todo lo que querían esas facciones y esas facciones lo que hicieron fue comenzar a combatir a la mayoría al punto de que la sociedad se encuentra en el estado que está hoy en día donde hay estados en donde decir la verdad como que un hombre nace varón es un motivo para ser encarcelado o ser multado. En cuanto a Inglaterra que mencionaste lo del imperio, Inglaterra sigue siendo un imperio. Inglaterra me parece que es el que más colonia tiene porque además de Australia y la Malvina tienen a Jamaica y tienen un par de lugares más que no me llegan ahora mismo a la memoria. Están en el Commonwealth. Mientras que Estados Unidos solamente tiene a Puerto Rico. Están en el Commonwealth pero no quiere decir que sean potencias. No son colonias. Medina acaba de decir que Inglaterra sigue siendo potencias. Sigue siendo imperio. Imperio. Sí, sí, sigue siendo imperio. Adelante. En el caso de los españoles lo que tienen son Ceuta y Melilla y Canarias. En Estados Unidos tiene a Puerto Rico, Alaska y Hawaii o lo que le queda de Hawaii con el incendio. Muy bien, muy bien. Ok. El asunto es que como imperio realmente Inglaterra sigue siendo el que más más colonia conserva. Retomando otra vez lo de la decadencia. Donald Trump consiguió a través de este mecanismo que yo no apoyo que es el de crear impuestos en forzar que empresas fueran a instalarse a Estados Unidos. Ya habían empresas que estaban rehabilitando las naves industriales y personas que eran, qué sé yo, soldadores que estaban sin empleo de repente estaban trabajando en la rehabilitación de esas instalaciones. Cosa que no llegaron a realizarse porque al final se mete la pandemia y entonces le dan el gobierno a John Biden que si bien no creo que él tenga malas intenciones me parece que él está demasiado viejo como para siquiera saber lo que está pasando en su entorno. Ahora mismo no voy a decir tampoco que sea Biden que lo esté manejando pero desde las esferas que representan y que pusieron a Biden en su lugar que incluye en medio de comunicación empresario y todo lo demás se está buscando la manera de que Donald Trump quede descalificado para las próximas elecciones porque saben que va a ganar otra vez. Así como aquí hubo una circunstancia que provocó un cambio de gobierno así mismo Donald Trump tuvo circunstancias que provocaron un cambio de gobierno y todo esto junto con lo del tema del cambio climático que no es que se sea negacionista de parte de los trompistas sino que saben que se está exagerando a lo grande no son negacionistas son totalmente negacionistas que no es no negacionistas no son totalmente negacionistas la mayoría no es que sean negacionistas es que no es tan grande como se está diciendo radicalmente negacionistas es que tenemos postulado de que los gases de la vaca provocan calentamiento global sobre el cambio climático vamos a seguir vamos a seguir tú me vas a dejar hablar si pero tú estás hablando hace rato tú estabas reclamando bien continúa Adelio estoy ayudando estoy ayudando hay que dejarlo aquí míralo ahí en resumen ya porque por favor ya sí ya yo no voy a dar más vuelta en resumen el permitirle a la sociedad de desarrollarse libremente sin darle favoritismo verdad y recurso extraordinario a una facción u otra y mucho menos a la minoría porque resulta que u otra y mucho menos a las minorías porque la minoría no son las que sostienen un país lamentablemente no son las que pueden sostenerla sostenerlo no son lo que lo que plantan cultura darle demasiados recursos esos grupos lo único que provoca es segregación el aparkey del nuevo milenio el diablazo no de la verdad ahora bien ahora bien lo único hoy en día hoy en día en las redes sociales hetero es un insulto bien vamos de todo lo que tú dijiste hay cosas que a mí no me interesa debatir solamente rebatirte lo de China lo de China no me rebatiste absolutamente nada porque cuando tú hablaste de la fase de desarrollo de China es precisamente cuando abre las relaciones comerciales con Estados Unidos el desarrollo de China fue mientras tuvo encerrado el desarrollo cuando abre cuando China se abre al mundo cuando China se abre al mundo se abre tomando el control de los mercados China no era nada hermano óyeme China no era nada y estaba en una maldita crisis económica profundísima hasta que el señor como se llama Henry Kissinger va a visitar China y establece relaciones comerciales a principios de los 70 fue a principios de los 70 cuando China empieza a desarrollarse como tú dices económicamente es a mediados de los 70 a finales de los 70 y sobre todo en los 80 que empezaron pero 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 rápidamente a instalarse empresas estadounidenses allá empresas estadounidenses allá y prácticamente del primer mundo porque era mucho más barata la mano de obra era mucho más numerosa o sea no me rebatiste absolutamente nada porque me hablaste ya de una China lo que pasa es que tú terminaste que estaba en vía de desarrollo después de hacer su acuerdo tú terminaste tu historia pero claro y China tú hablas de China que es comunista que se yo que bueno China es China es un país China es un país que si se quiere tiene pocas garantías democráticas a lo interno ahora es capitalista es capitalista porque yo ya te lo expliqué ya te lo expliqué o sea hay millones y millones de personas de clase media económicamente son capitalistas políticamente que socialmente que socialmente tienen un control que hace daño no pero funciona no pero capitalistas los macro socialistas no pero no pero digo que el control excesivo siempre está el problema y siempre va a traer disidencia claro no hay un internet que se pueda verdad no hay un internet libre y pongo pongo libre lo pongo entre comillas porque no 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 y que me ponga y que me ponga yo de excesivo hablar de Google para ver si Google me va a poner heavy si yo fuera un intelectual no salgo en el motor de búsqueda de Google fácil entonces eso es un poco relativo en el Google de China 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 operativamente China operativamente es capitalismo la principal empresa China son de China hoy en día hoy en día no se puede ser un imperio estando cerrado al mundo eso es imposible y Inglaterra no se actualizó en eso y por eso dejó de ser el imperio más grande que había en la humanidad más grande más grande que el imperio romano Inglaterra es una nación grande y la calle de los Estados Unidos es un lacayo de Estados Unidos lo que diga Estados Unidos lo tiene que apoyar Inglaterra sí o sí y ese fue uno de los errores de Donald Trump querer cerrarse es lo que dice se cerró querer cerrarse ahora Donald Trump trató de que las empresas estadounidenses establecidas en China regresaran regresaran a Estados Unidos eso tiene su pro y su contra y pensando en que bueno China China no es un país donde un imperio puede tener influencia llevando empresas invirtiendo capital en ese país porque China es un país con un sistema político de política económica particular centralizada en el Estado es decir no es lo mismo y fíjate que por eso Donald Trump ahí tenía razón o sea él decía bueno que influencia voy a tener en China porque tengo empresas en China cuando el Estado lo controla todo no vengan para acá por lo menos tengo esos capitales aquí porque el propósito de tú tener empresas en otro país es tener influencia en ese país en las políticas de ese país cuando tú tienes el apoyo de los Estados de los gobiernos a sus empresarios en otros países es eso ahí estoy de acuerdo no del empresario no no del Estado o sea claro claro a través de sus empresarios que representan los capitales de ese Estado si Estados Unidos viene llena de empresas aquí en la República Dominicana su presión en la política pública va a ser inmensa y esa es la forma ¿cómo lo es ahora? esa es la forma de hacer imperio todavía lo es todavía la forma moderna de hacer imperio bueno la forma moderna hace mucho tiempo ya no es tener colonias no es tener colonias colonias es un gasto Estados Unidos Puerto Rico ahora realmente representa un gasto lo tiene allí por un asunto geográfico punto nada más si no estuvieran ahí en ese punto geográfico lo soltarán en banda porque te coma para la izquierda lo vas a mandar más en banda y tener ahí una de las más de 200 bases que tiene en el mundo entero Estados Unidos claro porque esa es otra vaina Estados Unidos está preñado tiene el globo terráqueo preñado de sus bases militares maña afuera imagínate es el lío con Rusia la decadencia de Estados Unidos con imperio viene desde mucho antes de Obama porque no no solamente es algo que dependa de ellos sino que viene de la recuperación de Rusia con Putin eso es un factor y el crecimiento económico de China eso es algo que ellos no pudieron controlar pero si sus gobernantes hicieron todo el esfuerzo y todo lo que está en el guión de cómo ser un imperio en tiempos modernos o sea Bush lo hizo Obama también Clinton entonces ellos tenían un esquema desde desde cuando Kennedy para acá de dos años viene el dos periodos el republicano y después el demócrata cuál es la misión del republicano caña caña pero caña frontales invasiones y los demócratas eso es traer dinero eso es traer dinero eso es traer dinero dinero líquido porque la empresa de la guerra es una de las mayores empresas de Estados Unidos y que más dinero le deja quemar bombas quemar pólvora traen dinero el republicano es suministro traer dinero invadir hacer presión a los países ahora eso como consecuencia le trae un desgaste en las relaciones públicas es decir la imagen de Estados Unidos la imagen no económico no económico los republicanos son los que traen los cuartos claro pero trae un desgaste a nivel de relaciones públicas la imagen de Estados Unidos se ve dañada en el mundo y intestinamente trae problemas por eso es que llegan los demócratas para adentro pasar mano como tú dices Mario pero por fuera seguir el lío y alimentar el conflicto espérate vamos ahora a financiar a este país para que se vea que no hermanos son ellos esa forma esa forma de traer dinero lo que nosotros no estamos metidos directamente esa forma de traer dinero bélicamente a los Estados Unidos trae como consecuencia lo que lo hicieron o sea una inconformidad dentro de la población interna pero también la mala imagen de Estados Unidos hacia afuera la rebeldía de los países ahí es donde vienen los 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 Chávez por ejemplo Zafa bien luego el republicano el demócrata viene entonces a invertir dinero en campañas de relaciones públicas ¿me entiendes? sí en como dice Edwin a pasar la mano excusen señores nosotros los amamos pensamos en ustedes pero eso eso es a base de invertir dinero ¿no? obviamente sin dejar de hacer el trabajo más sutil por abajo porque no dejan no dejan de hacer guerras pero más sutil más sutil y tú sabes que Maracayo yo creo que el gran problema de Trump es ese no lo que pasa es que Trump se salió de ese guión sí eso es lo que yo digo que Trump se salió del guión y no lo quieren recuerden Bush recuerden Bush no lo quiere Bush guerra 9-11 ¿me entiendes? la revolución bolivariana como respuesta a eso Obama se acabó la revolución bolivariana se acabó o sea la mataron volvió América otra vez al corazón de todo el mundo ¿me entiendes? todo el mundo ahora papá Obama pasó también dejate de vaina sí no no pero estoy hablando pero estoy hablando que la publicidad yo no sé si es Chevrolet o y lo que es el gringo es lo que es Moreno no pero no pero es que estoy hablando que la inversión en publicitaria tapaba toda esa vaina ellos seguían pidiendo exactamente porque yo le dije a este que se lleva de los datos a este no es una falta de respeto Maracayo mira toma nota porque yo nunca le he dicho yo nunca lo he tratado así a él yo nunca lo he tratado así es una falta de respeto de tu parte es una falta de respeto de tu parte una falta de respeto así que no lo vuelvas a hacer porque no se puede tolerar ese tipo de cosas no se puede no se puede tolerar eso eso no se puede tolerar eso no se puede tolerar es una falta de respeto por favor es que no debate dice un paquetón de disparate ahí que tengo que escucharlo lo escucho y mira lo que dice se molestó se molestó el ñoño dice este oye dice este porque planteó disparate sin argumento ya córtalo 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 ya córtalo